¡Aquí está! ¡No lo tengo más! ¡Que va a satisfacción! ¡Cuando a los... ¡Que nos amara! ¡Que nos amara! ¡Que nos amara! ¡Por esta cosa! ¡Por la ciudad! ¡Por la ciudad! ¡Por la ciudad! ¡A final de 2020, la previsión es del cierre del 30% de los establecimientos! ¡Para delante el canal, aunque no haya agua! ¡Para delante el canal, aunque no haya agua! ¡Un abrazo a todos! ¡Os quiero que lo sepáis! ¡Y vamos a seguir luchando y hartando la voz! ¡Ánimo! ¡Fuerza para todos! ¡Nuestra lucha tendrá nuestra recompensa! ¡Que no es otra que nos permitan trabajar! ¡Viva la hostelería!